Bueno, nos estamos acercando ya, continuando con nuestro recorrido por Bárdenas Reales, nos estamos acercando ya a la chimenea, una de las piedras más emblemáticas de todo este entorno, que parece realmente que estemos en el Cañón del Correado, pero no, no, estamos en Navarra. Estamos, ahora mismo estoy yendo a unos 18 kilómetros por hora y todo el sonido este que se escucha es real, o sea, es la camper que se está moviendo todo, se está moviendo todo, porque vamos por una pista que no está asfaltada, pero bueno, tampoco podemos correr mucho. Y bueno, como podéis ver, nos estamos acercando a la chimenea, que es un espectáculo, de verdad, que todas las formaciones que hemos visto, que están producidas por la erosión de los miles de años, producidas por las lluvias, por las aguas, por el viento, pues se van formando todas estas estructuras que vemos y que nunca permanecen igual, porque ahora que estamos al día 16 de septiembre, pues lo mismo para el 16 de septiembre del próximo año, pues esto lo vemos diferente, porque es como las dunas del desierto, esto son como las dunas del desierto, que siempre está en movimiento, pues aquí en Mardenas Reales pasa exactamente igual. Bueno, voy a ver si aparco, porque esto es imperdible, nos tenemos que hacer fotos, desde todos los lados ha habido, si por haber. Bueno chicos, que no me he podido ni hablar, porque estoy en tal estado de trance, que le he pedido a pequeños saltamontes que hable ya, porque yo ya no podía. Bueno, como veis, esto es aventura, misterio, magia, tradición, espectáculo, espectacular, y esto es algo increíble, una más y vaya.